¿Por qué el Barça solo tiene 5 Copas de Europa? Un repaso histórico por el Barça de los últimos 75 años. Capítulo 4. El verano que cambió la historia. Capítulo 4. El verano que cambió la historia. Y buenas tardes a todos, por supuesto. Vamos a intentar explicar otro día más por qué el Barça tiene tan pocas Copas de Europa. Explicar dentro de lo que se pueda porque a algunos, como ya hemos dicho varias veces, les parecerá prácticamente imposible de explicar o al menos de dar una explicación coherente o razonable porque un equipo por el que han pasado los mejores futbolistas del mundo, o al menos tres de los cinco mejores futbolistas de la historia, y en muchas ocasiones, no los mejores del mundo en ese momento, pero en muchas ocasiones entre dos y tres de los cinco mejores del mundo, en épocas incluso que no eran las mejores, que el Barça siempre ha tenido algunos de los mejores del mundo en épocas en las que no estábamos tan bien, de por qué este club tan grande tiene tan pocas Copas de Europa, ¿no? Claro. Y qué mejor manera de explicarlo que a través de la historia. Entonces, nos recreamos en la historia para que todos entendáis por qué solo tenemos cinco Copas de Europa. Muchas veces la gente no tiene una visión certera de lo que fue el pasado para entender lo que puede ser el presente en el palmarés. Exacto. En la historia está la respuesta, ¿verdad? A lo largo de la historia está la respuesta. Entenderemos el por qué. Y nada mejor que en la década que ahora mismo vamos a tratar, el amigo Giuseppe y Servidor, en la década que vamos a tratar, que creo que es la década clave en la historia del fútbol contemporáneo, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. El fútbol a nivel mundial, segurísimo, yo no diría, más que el fútbol, diría que el deporte a nivel mundial sufre un... hay lo que se dice un gran... Una transformación. Una transformación enorme en la década de los 50, por el hecho que va a suceder y que también va a contar el amigo Giuseppe, ¿no? Yo creo que ese es el momento clave en la historia del deporte mundial y cómo un club, un equipo, hasta ese momento, no digamos modesto, pero sí de segunda fila, pasa a convertirse en lo que es hoy en día, ¿no? Sí, sí, sí. En la década de los 50 está la respuesta. Volvemos a decir, como en cada capítulo, tanto Jesús como yo sacamos todas estas horas fuera de nuestro trabajo, lo hacemos totalmente por amor al arte. Si os ha gustado, no os cuesta nada darle un like, darle a suscribir, hacernos un comentario. Aunque no estéis de acuerdo, siempre que sean respetuosos, vamos a debatir, a nosotros nos encanta. Entonces, sabemos tanto Jesús como yo que este capítulo habrá gente que no va a estar de acuerdo con nosotros. Nosotros nos ceñimos a los hechos históricos y, por supuesto, como diría Quevedo, no somos objetos, por lo tanto no somos objetivos. Somos sujetos, por lo tanto subjetivos. Sí, somos subjetivos dentro de los objetivos que podemos... Claro, claro. Entonces, este capítulo va a ser polémico. ¿Por qué? Pues porque, como ya habéis oído antes a Sagra, el capítulo 4 se trata del verano que cambió la historia. Y es que, ya hemos hablado, en 1953 el Barça era el mejor club de España y de Europa, sin discusión alguna. Había vencido las ligas del 52, del 53, además de las copas del 51, 52, 53 y la Copa Latina del 52, sumando de esta manera su segunda Copa Latina en dos participaciones. No había Copas de Europa, Jesús, pero el Barça era el mejor. Sí, sí, no, no. Es lo que comentamos en el último capítulo. Este Barça de principios de los años 50 era, hasta la fecha, sin lugar a dudas, el equipo que mejor fútbol había desplegado en la historia del club, el que más había enganchado a la afición, y un Barça del que no volveríamos a ver algo similar hasta el Dream Team de los años 90, de principios de los años 90. Un fútbol tan espectacular como aquel Barça no volveríamos a disfrutar hasta principios de los años 90. Pero, ¿qué pasa con este Barça de principios de los años 50? Que fue el mejor, pero no estaba en el lugar adecuado. Digamos que al Barça le pilló la gran transformación del fútbol europeo a contrapié, ¿no? Digamos que a contrapié. El Barça era el mejor equipo de Europa, pero en aquella época no tenía el reconocimiento, el reconocimiento, que sí tendría otro equipo, con la aparición del gran torneo continental, que hoy es anhelado por todos los grandes clubes, y que ha marcado tanto la historia del rival del que vamos a hablar ahora mismo, ¿no? Del rival del Barça del que vamos a hablar ahora mismo, ¿no? Entonces el Barça era el mejor equipo de Europa, practicaba un fútbol espectacular, un fútbol que... Muy ofensivo. Muy ofensivo, muy ofensivo, con futbolistas de un nivel altísimo, con un Kubala en un nivel extraordinario, extraordinario. Era el futbolista que cambia la historia del club, la primera refundación del club llega de la mano de Kubala, ¿no? El futbolista que provoca el no hay billetes, ¿no? Como se suele decir. Sí, cierto. El futbolista que cambia la historia del Barça, pero a partir de entonces, cuando el Barça está en un momento culminante, en el que solamente le hace falta el reconocimiento, en el exterior, porque en España ya lo tiene, pero en el exterior no, se produce un cambio del que Josep ahora mismo hablará, que marca todo, ¿no? Marca la historia del Barça y la historia de su rival, entre comillas, deportivo. Sí, a pesar de que esta serie se llama, porque el Barça solo tiene cinco Copas de Europa, veis que estamos en el cuarto capítulo y aún no se ha creado la Copa de Europa. Spoiler, faltan aún unos capítulos, pero consideramos clave explicar todo esto. Entonces, como bien dice Jesús, Kubala está en un nivel magistral. Lo que pasa es que en septiembre del 52, la afición barcelonista, como dijimos en el capítulo anterior, se lleva un gran susto al detectarse la Kubala una tuberculosis que hacía pensar que el astro húngaro se tendría que retirar del fútbol en activo. Por suerte no fue así, ya que, como contamos, se fue a Monistrol La Caldés y allí se recuperó. Pero eso hizo pensar a Samitier, que era el secretario técnico, y pensaba que se tenía que traer a alguien del nivel del húngaro por si acaso Lassi recaía o se lesionaba. Sí, sí, y un comentario. Alguien del nivel del húngaro en Europa no existía. No, no. Ese jugador había que rebuscarlo en una época en la que evidentemente no había los medios de comunicación y de información que hay ahora que permiten llegar a cualquier lugar del mundo. Estamos hablando de una época totalmente diferente en la que el secretario técnico tenía que hacer un curro, como se dice, de tres pares de narices, para encontrar un futbolista que pudiera acompañar a Kubala, porque no se conocía en Europa un futbolista que pudiera sustituir a Kubala, que no es lo mismo, que no es lo mismo. Estamos hablando de un acompañante a Kubala que permitiera que Kubala se liberara física y mentalmente. Era un futbolista que ya... No, y por si acaso faltaba. Estamos hablando de Kubala, un futbolista que, además de la tuberculosis, era un futbolista que solía tener bastantes problemas físicos. Era un futbolista que no era... No era un futbolista lineal en cuanto a llevar un físico siempre sin problemas de lesiones. No, Kubala era un futbolista que tenía tendencia a caer también en las lesiones, en una época en la que evidentemente los avances médicos no son los de ahora, ¿no? No, y que Kubala no fue tampoco el gran profesional. Exactamente, exactamente, ¿no? Que también queríamos ir a ese tema, muy bien dicho, Josep, queríamos ir a ese tema. Entonces el Barça se ve en la búsqueda, esa tuberculosis de Kubala, marca un antes y un después, en la búsqueda de un futbolista que sea capaz de liberar a Kubala de la carga física y mental que tenía en aquel Barça, ¿no? Estaba en Europa, ese futbolista no estaba en Europa, ya lo avisamos. Me ha parecido muy interesante lo que has comentado, Jesús, de que era un tiempo donde, claro, para os que me sorprendería bastante que tengan 20, 25 años y estén escuchando esto, porque nuestro público normalmente suele ser más talludito, pero los que estéis escuchando esto, pensad que en los años 90, y Jesús podrá dar fe de ello, si alguien cercano a ti te decía, no, que me voy a París, pensabas que era un potentado. Sí, 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 sí. Entonces imaginaoselo 50. Sí, sí, no, no, totalmente, totalmente de acuerdo con lo que comentas aquí. Sí, es la pura realidad. Claro, entonces, en marzo del año 52, el Real Madrid celebra sus bodas de oro, en las cuales invitan a los millonarios de Bogotá, colombiano y al Norcoping sueco. Aquí hay una ucronía porque primero el Real Madrid invitó al Norcoping sueco y al River Plate argentino. Entonces, River Plate desechó la oferta y entonces invitaron a millonarios y estos sí que aceptaron. La ucronía es, si hubiese aceptado River, jamás, quizá hubiese cambiado la historia del fútbol en los 50. Probablemente, probablemente. Y también con esto descubrimos, miramos algo importante y es que esta gira de equipos extranjeros a España, un detalle importante que dijimos en el último capítulo, y es que en una época en la que no existía un torneo europeo referencia que te hiciera ganar prestigio o ser considerado prácticamente el mejor equipo de Europa, estas giras que hacían tanto los equipos extranjeros a España como los españoles al extranjero servían para dar a conocer una serie de futbolistas. Estas giras servían para que los futbolistas ficharan por otros clubes, para que estos futbolistas se dieran a conocer en una época en la que la única forma de darte a conocer era con este tipo de torneos, con este tipo de torneos o de giras que valían sobre todo para esto, para sacar grandes contratos o sacar contratos mejores que los que tenían en sus países y para que estos futbolistas se dieran a conocer a nivel internacional. O sea, que estas giras tenían una gran importancia para los clubes, no solamente por la taquilla, sino para los futbolistas por lo que podía suponer para ellos. Totalmente. Entonces, el millonario juega los dos partidos en el Nuevo Chamartín y sobresale un jugador por encima de los demás. El público español había descubierto al argentino Alfredo Di Stéfano, que era un jugador todoterreno con una gran clase, unida a una garra pocas veces vista en alguien con tantísima calidad. Esas dos cualidades juntas hacían que el bonaerense resaltara como el crack, además de hacer mejor a sus diez compañeros de equipo. Sí, no, está claro. Estábamos hablando de un futbolista diferente, diferente a cualquier otro. Era un futbolista que tenía una capacidad para jugar a campo completo, para hacer de todo, para organizar el equipo, para llegar. Un futbolista con mucho coraje, con mucha raza, unido a un talento enorme. Un futbolista que quizás no era un virtuoso del regalo. Sí, no era cubala. Pero todo lo que hacía, lo hacía bien. Era un futbolista que tenía la facilidad de hacer todo de una forma muy sencilla y eficaz. Ese era Di Stéfano, un futbolista que hacía de todo y todo bien, y que le lograba marcar unas diferencias enormes, porque no hay un futbolista en el mundo que a campo completo jugara como la silla Di Stéfano. Que jugaba igual de bien en defensa, que en el medio. Era un futbolista diferente a cualquier otro que habíamos visto hasta la fecha. Hasta la fecha. Además, un tipo que en el campo luego se lo copia, no se lo copia porque el Cruyff no lo vio jugar, pero Johan en el campo era igual de pesado que Di Stéfano, corrigiendo a sus compañeros sobre el campo, mandándoles, y tenía una influencia en el vestuario. Era cuando entraba Di Stéfano, la gente callaba. Exacto. Es que no volveríamos a ver otro personaje en el fútbol como Di Stéfano hasta Cruyff, hasta que pasaron 20 años, un poquito menos, porque Cruyff ya empieza a destacar con el Ajax que gana la Copa de Europa del año 71. Hasta Cruyff no volveríamos a ver un futbolista con la capacidad para hacer todo lo que hacía Di Stéfano. O sea, estamos hablando de 20 años de diferencia, para que tengamos en cuenta el calado, el nivel que tenía este futbolista. Sí. Quizá Di Stéfano era muchísimo más sacrificado que Cruyff, y Cruyff muchísimo más técnico. Sí, lo que tenía Cruyff, similar a Di Stéfano, es que Cruyff podía ser de todo. Cruyff era un futbolista que podía organizar, cómo llegar, cómo marchar. Incluso se ponía de libero muchas veces él. Muchas veces de libero. Cruyff era un futbolista. Bueno, hay una jugada de Cruyff que ejemplifica lo que era Cruyff como jugador. La primera acción de la final del Mundial en el 74, cuando Cruyff empezó, para el tiempo, para el tiempo todo el equipo alemán se queda pendiente de Cruyff. Él sigue, sigue, sigue con el valor hasta que entra dentro del área y las en penaltis. Era un futbolista con la capacidad de parar el tiempo, de parar el tiempo para el partido, para que nos hagamos una idea de la personalidad que tenían estos dos futbolistas, tanto Di Stéfano como Johan Cruyff. Sí, sí. Cierto. Entonces, antes de llegar al verano del 53, que es el que cambia la historia, nos vamos unos años antes para descubrir por qué Don Alfredo jugaba en el equipo cafetero. Entonces, en noviembre del 48 se produce una huelga de los jugadores argentinos. Las principales quejas de los artistas del balón eran las diferencias desmesuradas que sacaban los clubes a costa de los jugadores, que cobraban muy poco. ¿Cómo han cambiado las cosas, eh, Jesús? Sí, sí. La verdad que sí. Muy diferente todo. También querían mejorar la situación contractual, ya que un equipo podía dar de baja a un jugador sin tener que pagarle nada y tampoco los jugadores tenían ninguna garantía de cobrar los pagos atrasados si el club se hacía el longui. Y si se acababa el contrato a un jugador, este no podía irse gratis a otro, con lo cual quedaban condenados a ser esclavos de su amo. Sí, sí, no, estamos hablando de una época totalmente diferente en el que, digamos que antes, el Paris Saint-Germain es el club que ha modernizado esa cárcel de oro, sin ser de oro, porque antes las cárceles de los futbolistas no eran de oro, pero sí esa capacidad para impedir, de cualquier forma, que los futbolistas salieran de ese club, ¿no? Lo que pasa ahora con el Paris Saint-Germain, evidentemente a otro nivel, pasaba antes con los equipos sudamericanos. Claro. Entonces, la huelga empieza en noviembre del 48 y dura hasta mayo del 49. Y ese mes, además, Juan Domingo Perón, presidente del país argentino, decreta un edicto en el que establece un salario máximo de 1.500 pesos mensuales para los jugadores. El peso, por entonces, estaba más o menos al cambio. Un peso eran dos pesetas. Entonces, estamos hablando de que un salario máximo en 1949 en Argentina para un jugador de primera división era de 3.000 pesetas al mes. Cosa que es cierto que un obrero normal podía cobrar unas 1.200 más o menos, pero claro, ellos veían todos los beneficios que tenían y al fin y al cabo la carrera de un futbolista ahora más o menos es corta, pero antes mucho más. Sí, sí, sí. Estaba claro que los beneficios del club no tenían nada que ver con lo que ganaban los futbolistas. Los futbolistas hacían un servicio al club que no estaba reconocido como debía ser. Hemos hablado muchas veces de Cruyff y Cruyff es otro futbolista que también marca la pauta en ese caso. Ahí tienes el caso de Adidas y el Mundial del 74, por ejemplo, ¿no? Cruyff era... Cruyff, todo lo que en aquel momento en aquel momento ya los futbolistas argentinos que como bien se escucha, se ponen a Colombia. Colombia ha sido también un país que ha acogido muchos futbolistas argentinos durante la historia. Hablamos antes de entrar en antena. Normalmente Giuseppe y yo nos ponemos a hablar mucho de fútbol. Hacemos una previa de, digamos que de una hora antes de entrar en antena. Hablando de futbolistas precisamente argentinos que iban mucho a Colombia, que habían ido a Colombia. Hay dos casos más recientes. José Luis Tata Brown, que después se fue al Murcia, y el otro es Gareca, que fue el autor del gol que mete a Argentina en el Mundial del 86. Son dos futbolistas que pasan por Colombia. El paso de Argentina a Colombia... Porque en Colombia normalmente siempre se ha pagado bien. En aquella época, ya en los años 80, Colombia era un país donde se invertía mucho en el fútbol. En el fútbol se pagaba muy bien. Muy bien, después vendría toda la historia por toda esa vida, ¿no? Que Colombia, Nacional de Medellín, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se ha hablado de Colombia y el fútbol a finales de los años 80. Pero Colombia siempre ha sido un país donde se ha pagado muy bien, muy bien, ¿no? Sí, sí. Este tema de los futbolistas argentinos son los precursores y después es un tema que Cruyff ya lo lleva a la máxima expresión en el Mundial del 74 y la famosa regla de Adidas y las líneas. Cruyff dice que él le da a Adidas una cantidad económica que Adidas no es capaz de devolver, ¿no? Que Cruyff le da mucho más Adidas de lo que Adidas le devuelve, ¿no? Entonces, eso, esto pasó, esto que ejemplificamos muy bien con Cruyff pasó en los años, ya pasó en los años 50, en los años, finales de los años 40, a principios de los años 50 con los futbolistas argentinos, ¿no? Lo que está hablando de la época del peronismo y demás. Sí, sí, a un tío como Cruyff, que si le sacabas que te invitase a un café, podías ponerlo en el currículum, ¿vale? Porque tanto Cruyff como Reyshack en esa época, yo me apiado del pobre Brinseslot, que seguro que sería, que pagaría todo. Entonces, si Cruyff además luego se va a Estados Unidos y ve todo el potencial del marketing, ya está. Sí, sí, no, no, totalmente. Pero bueno, entonces, el edicto de Perón fue la gota que colmó el vaso de los jugadores, produjo la huida de varios jugadores argentinos de Primera División, un total de 65. Pensad que son tres plantillas de fútbol actuales que se van todas a otro país. Y algunos con mucho nombre, ¿eh? Claro, claro, claro. Estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de Pedernera, Di Estefano, Rossi, etcétera, etcétera, ¿eh? No estamos hablando de tres cualquiera, estamos hablando de estrés al fútbol, al entido del fútbol sudamericano del momento. Sí, y se van todos, como bien decía Jesús, a la Liga Colombiana, que pagaba sueldos estratosféricos aunque había una trampa. ¿Dónde estaba esa trampa? Pues los jugadores que llegaban a la Liga Colombiana lo hacían huyendo de sus clubs, sin que los clubes argentinos, brasileños, bolivianos, peruanos, o incluso había equipos europeos como Hungría, Checoslovaquia y tal, que huyeron a Colombia sin que los clubes colombianos pagaran un solo peso, dólar, etcétera, a los clubes de origen. Sí, sí, bueno, totalmente, sí, sí. Una época totalmente diferente en el que los jugadores se buscaban, se buscaban, se intentaban sacar la castaña del fuego de la forma más inesperada, ¿no? Y así era, así era el fútbol colombiano, digamos que en los años 50, digamos que era el fútbol, el fútbol japonés de principios de los años 90, ¿no? Un país donde, de cara al exterior, el fútbol colombiano no tenía mucha repercusión, pero sin embargo donde se pagaban muy bien, donde se pagaban sueldos estratosféricos. Pero con la gran diferencia que el fútbol japonés cogía gente que estaba acabada. Exacto, veteranos y el fútbol colombiano tenían la capacidad de fichar estrellas sudamericanas, como estamos nombrando. En el momento. Exacto. Entonces, esa huida de jugadores provoca un cisma importante y el campeonato colombiano pasó a ser el más fuerte del mundo. Imaginaos esto, ¿eh? Sí. Había incorporaciones de la talla de Alfredo Di Stéfano, de Adolfo Pedernera, de Néstor Rossi, de René Pontoni, de Julio Cotzi, de Óscar Sastre o Alfredo Baez, entre los más célebres. Yo recomiendo que miréis cositas de esa liga colombiana. Es increíble. Tú ves un partido de un equipo colombiano contra otro, a lo mejor hay tres colombianos en cada equipo, en una época donde la globalización no existía. Empezaba, pero no existía. Y es increíble. Hay alineaciones que, para los que nos gusta y sabemos un poquito de nombres, es estratosférico. Digamos que el fútbol colombiano tiene dos grandes épocas a nivel de clubes. Una en los años 50 y otra en los años 80 con el triunfo nacional de Medellín en la Copa Intercontinental a finales de los años 80 en otras circunstancias que ya todo el mundo conoce, ¿no? De las circunstancias muy llevadas, digamos, que al cine, ¿no? Sí. Pero sí, el fútbol colombiano tiene dos grandes épocas a nivel de clubes, que son esas, en los años 50 y en los años 80, con estrellas, pero del país. No extranjeras, sino del país. En los años 80 ya con el tema de Escobar, Higuita, entrevistas reconocidos, pero a nivel nacional, no internacional, como pasaban los años 50. Cierto. Entonces, todos los países perjudicados mandan una avalancha de quejas a la FIFA y la organización futbolística emitió el 15 de octubre de 1951 el Tratado de Lima. Es muy importante esto, tenéis que quedaros con esto porque en este Tratado de Lima se expulsaba a Colombia de cualquier reconocimiento de la FIFA y de su liga. Es más, la selección colombiana no tiene ninguna validez para la FIFA desde 1949 a 1957. Pensad esto, que cualquier... O sea, un partido de Colombia era como si lo jugara Cataluña. Sí, exactamente, sí. Aparte que en Colombia no había límites extranjeros, que si había en cualquier país, en algunos, por ejemplo, ni se permitían los fichajes de fútbol extranjeros. En Colombia no había límites extranjeros. Digamos que ellos estaban a otro nivel, estaban en una esfera totalmente diferente. El fútbol mundial iba por un lado, sobre todo europeo, y el fútbol colombiano iba por el otro lado. Sí, sí, sí. Además de no reconocer la FIFA, la selección colombiana, su liga pasaba a ser pirata sin ningún organismo que la aceptara. Entonces, este tratado también decía que los jugadores subidos a Colombia debían regresar a sus clubes de origen, atención a esto, antes del 15 de octubre de 1954. Daban un plazo de tres años. Y que el club colombiano en el que estaban, esto es muy importante, solo tenía el derecho hasta esa fecha de hacerle jugar sin poderlo vender o ceder, ya que solo el club del que había huido el jugador podía hacer uso de esas herramientas. Es muy importante esto, que os quedéis con esto. Sí, exactamente. Eso es una fecha y un momento muy importante en todo lo que vendrá después. En todo lo que vendrá después. Es un momento clave para entender todo lo que va a venir ahora, del porqué de las cosas, del porqué Di Stéfano va a acabar donde va a acabar. Claro. Entonces, hasta el 15 de octubre del 54 pueden jugar en el club colombiano al que ha huido, pero sin que el club colombiano pueda venderle o ceder. Y el 15 de octubre del 54 han de estar todos en su club de origen o en el club que el club de origen haya vendido sus derechos. Entonces, don Alfredo en el 53 ya estaba cansado de jugar en Colombia. Los viajes que hacían unos aviones viejísimos, algunos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, a jugar amistosos en América o Europa, eran espantosos. Y el mito argentino tenía un sufrimiento muy grande cada minuto que pasaba en una de esas cajas de muertos y tenía claro que no volvería jamás a Colombia para jugar para millonarios ni para ninguno otro. Su plan, si millonarios se lo ponía difícil, era comprar una finca en Argentina y explotarla. Sí. El 10 de octubre tenía en ese momento unos pensamientos bastante diferentes a todo lo que vendría después. Al fin y al cabo era eso. Las restricciones que había en Colombia, todas las limitaciones por parte de la FIFA, estaban condenando a un futbolista que era ya en aquella época el mejor futbolista del mundo. Y él intentaba buscar una salida intentaba buscar una salida de un caso que parecía destinado a no resolverse, ¿no? Porque en esta parte se movía en un galimatía. Por un lado, en Colombia, restricciones. Por otro lado, en Argentina, malos sueldos. Entonces, la verdad que no tenía mucha salida. Claro. La salida de otra forma diferente, pero en Sudamérica, su tiempo se había acabado, ¿no? Por lo que decías. Porque Colombia era un país prácticamente invisible para la FIFA en cuanto a términos futbolísticos y Argentina era un país donde se pagaba una miseria a los futbolistas, ¿no? Entonces, Di Stéfano solo tenía una salida si quería seguir rindiendo a gran nivel. No, y además, se ha de pensar una cosa. La selección argentina, el primer jugador que convoca en su historia, estamos hablando de su historia, que juega fuera de la Liga Argentina, creo que es Menotti en el 76-77 con el ratón Ayala. Sí, exactamente, es Menotti. Estamos hablando de fútbol totalmente diferente, donde la llegada de futbolistas extranjeros se hacía muy difícil, muy difícil. No es lo que estamos viviendo ahora, incluso en España, hasta mediados de los años 70, no se produjo algo que, como hemos comentado, marca Cruyff, la tendencia. Marca Cruyff marca un punto ya aparte de la llegada de futbolistas extranjeros en España, hasta ese momento oriundo, nacionalizado, etcétera, etcétera, pero no futbolistas extranjeros. Y en aquella época las limitaciones eran muy grandes, ¿no? Evidentemente, las cuestiones políticas también importaban, el mundo se movía en otros parámetros, era todo mucho más hermético, y todo eso también influía en que no llegaran futbolistas extranjeros a los equipos. Claro. Entonces, en abril del 53, Samitier quiere fichar a Di Stéfano y envía un emisario a Buenos Aires, que casualmente, ese emisario llega a la finca donde ha comprado Di Stéfano y lo encuentra con una camiseta interior de estas Imperio, pintando, y dice, perdón, Alfredo Di Stéfano, y Di Stéfano le contesta, ¿quién lo busca, viejo? O sea, así fue, que lo encontró pintando, porque el emisario que fue del Barça creía que Di Stéfano era un pintor. Sí, sí, sí. Era todo muy estrambótico, ¿no? Nada hacía preverlo que todo lo que vendría después, ¿no? Pero así era la... Hasta ese momento, hacía la galimatía en el que se encontraba Di Stéfano, ¿no? Prácticamente retirado, retirado del fútbol, porque no había salida ni por un lado, ni por el otro, hasta que llegó el Barça y cambia todo. Sí, la oferta del Barça entusiasma a don Alfredo, que contaba por entonces con 27 años, no era un jugador joven. No, 27 años de la época, ¿eh? Claro, claro, claro. Son 27 años de la época, que equivaldrían fácilmente a 30, 31 años de ahora, ¿eh? O más. O más, o más. Entonces, la vida deportiva de Alfredo y Stéfano parecía que estaba cerca de su final. Sí, 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 sí. Entonces, el Barça se dirige a River Plate con el que llega a un rápido acuerdo para poder ficharle. El Barça pagaría al club bonaerense 4 millones de pesetas para tenerlo a partir del 15 de octubre del 54. 4 millones de pesetas era una barbaridad, ¿eh? Entonces, hay un documento fechado el 19 de mayo del 53, en el que River confirma ese pase al Barça. Lo digo por si hay alguien que dice «Ah, Giuseppe y Jesús están contando mentiras». No, no, la pura realidad. La pura realidad es esto. Entonces, tras esa oferta aceptada, el club catalán hace viajar a Di Stéfano, a la ciudad condal, donde se hospedaría en el Hotel Regina, que está a unos 50 metros de Plaza Cataluña. Entonces, ahora solo falta llegar a un acuerdo con el club colombiano para que Di Stéfano pueda jugar ya desde ese 1953 en el Barça, porque Millonarios puede hacerlo estar allí hasta el 15 de octubre del 54, recordadlo. Entonces, el Barça está bajo el mandato de Martí Carreto, que manda al abogado Trías Fargas para que se haga con el mando de las negociaciones con Millonarios. Pues el jurista catalán tenía muchos contactos en el país cafetero, ya que se había sacado la carrera en Bogotá seis años antes. Y, al fin y al cabo, los tiempos, ahora y antes, Jesús se movían por el amiguismo. Exactamente. En una época como aquella en España, donde prácticamente a este tipo de cosas llegaban cuatro, no llegaban más. Entonces, en una época totalmente diferente a lo que... Y si tu abuelo y el mío no pudieron estudiar Derecho. Exacto. Entonces, los colombianos empiezan pidiendo 40.000 dólares, 40.000 dólares, que más o menos eran unos cuatro millones y medio de pesetas. ¿Vale? Más las deudas contraídas por el jugador hacia Millonarios. Cifradas, según esto, son unos 5.000 dólares y desde Cataluña se encuentra excesivo lo que piden los dirigentes colombianos. Se dice que el tiempo corre a favor del Barça, ya que en octubre del 54 don Alfredo se da del Barça sin tener que pagarle nada a Millonarios. Es más, hay una carta de Trías Fargas hacia el club colombiano diciendo que el Barça lo puede tener cobrando 2.000 dólares durante 10 años sin jugar porque el Barça es un club rico. Así que el Barça ahí la caga yendo de... No sé cómo es la palabra en castellano. En catalán es super. Es... Mirando por encima del hombro. Sí, sí. Un error que al final no es exactamente este error lo que provoca la llegada de Estefan a otro equipo. pero sí es otra pequeña piedra en el camino que ejemplifica muy bien cómo es buena parte de la historia del Barça, ¿no? Esa forma de... Esa manera de complicarse la vida, esa manera de inmolarse que ha tenido el Barça tan característica durante toda su historia, esa manera de complicarse y cuando tú lo tienes a mano complicarte la vida, pues aquí el caso de Estefan, en buena parte, no en toda, pero en buena parte también explica realmente lo que es la historia del Barça, ¿no? Sí. ¿El Barça comete otro error? Comete muchos, ¿eh? Vamos a contar algunos. Y nombra negociador con plenos poderes para hablar con millonarios a Joan Busquets. Diréis, ¿cuál es el error? Pues que Joan Busquets era un catalán residente en Bogotá y era directivo del Santa Fe, club que tiene una encona de rivalidad con millonarios en esos años y Busquets actúa más como directivo del Santa Fe que como enviado del Barça. Sí, 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 no está claro. El Barça, al final, en este caso de Estefano, digamos que no se rodea de las personas adecuadas para llevar a cabo una operación tan compleja en la que no solo influye lo deportivo, también influye lo político, ¿no? Sí, porque el Barça tiene que enviar los telegramas, no teléfonos, no os penséis. En esa época, una conferencia a Soria podía tardar cinco horas en efectuarse, imaginaos, a Colombia. Totalmente, entonces es una operación al fin y al cabo que parece sencilla en un primer momento pero después se vuelve una operación rocambolesca en la que entran terceras personas en las que al final se va a terminar complicando todo y al final va a marcar no muchísimo, va a marcar totalmente la historia de dos clubs, ¿no? Que por cierto, escucháis algún tosido de Jesús, eres el primer canario que veo resfriado, tío. Sí, sí, sí. Perdónenme, pero llevo unos días, no tengo COVID, esto ya lo pasé a veces inmunizado, estoy inmunizado, pero sí es verdad que llevo unos días con la tos que vamos, precisamente ahora estoy con un paracetamol. Es que a veces pienso que estoy hablando con una persona que admiro como Jesús Núñez y a veces cuando tose digo, hostia, qué hijo de puta Jordi Puyol se ha colado por aquí. Pero bueno, entonces, como decíamos, se convierte en un tema político porque el Barça incluso lo sabe porque envía los telegramas con claves. Sí, 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 no, no, al final es todo una operación como comenta Josep, es una operación que al final es prácticamente una película de cine, al final se convierte prácticamente en una historia de espías, nunca mejor dicho como una época asumida en la Guerra Fría, el caso de Di Stéfano también iba muy, enlazaba muy bien con el contexto, con el contexto histórico del momento. Entonces, pues es eso, una operación que parece en principio sencilla para el Barça, que parece destinado a ser del Barça un club aún más grande, digamos que imbatible, prácticamente imbatible y el Barça consigue sumar a Kubala y a Di Stéfano, lo tendrían los dos mejores futbolistas del mundo, al final es un caso que se va complicando entre errores de unos y presiones de otros. ¿Por qué se complica? Pues porque el Madrid había quedado entusiasmado con la actuación del Valeta Azul que era la delantera de Millonarios en el torneo que conmemoraba los 50 años de fundación del Club Blanco. También quiso ficharle, pero llegó tarde y River Plate le dijo que ya habían apalabrado su fichaje con el Barça. Entonces, en Barcelona la vida se estaba volviendo tediosa para Di Stéfano que no puede jugar para el Barça y está recluido en un hotel. La Barcelona o 50 no es la de ahora tampoco. No, ahí sí es verdad que te dejo a ti que sigas herido porque tú seguro que la conoces mucho mejor que yo. No, no, es una Barcelona pues marcada por la tragedia de la posguerra pensar que en España hay cartillas de racionamiento hasta el año 54 15 años después de acabar la guerra y es una Barcelona muy marcada por el nacionalcatolicismo. Entonces, no es la Barcelona de ahora que la de ahora tampoco es la mejor porque esto es Guirilandia ya pero bueno. Entonces, pasan las semanas y Millonarios rebaja el precio a 30.000 dólares y el Barça vuelve a rechazar la oferta. Entonces, en julio Alfonso Senior que era el presidente de Millonarios hace la última oferta. Dos partidos amistosos en Bogotá o 10.000 dólares y un amistoso con los gastos pagados por el viaje. Entonces, el Barça acepta la segunda oferta la del amistoso y los 10.000 dólares y el club en esos 10.000 dólares ya ven incluidos las deudas que tenía Di Stéfano con el club colombiano. O sea, era un win-win. Entonces, el Barça acepta la segunda oferta y el club colombiano exige que el amistoso se celebre el 7 de agosto en Bogotá que es festivo en Colombia. ¿Por qué? Pues porque allí se celebra el Día de la Bandera y es que el 7 de agosto de 1819 hubo en la batalla de Boyacá el ejército español entregó las armas ante el ejército liberador comandado por un tal Simón Bolívar. Entonces, el Barça rechaza esa oferta a Jesús intentando presionar más al club colombiano ya que dice que tiene un compromiso ineludible el día 9 porque tiene un amistoso ante el Sanz. Sí, lo que decimos. Esta historia tiene muchas aristas, ¿no? Pero también es cierto que el Barça pudo haber hecho las cosas de otra forma diferente, ¿no? Sí, incluso el abogado Trias Fargas llega incluso a preguntar ¿quiere el Barça realmente fichar Nadie Estefano? Sí, pero esto ha pasado muchas veces con otros futbolistas, ¿eh? Esto históricamente el Barça de lo vamos a fichar y al final no lo terminamos fichando esto ha pasado con muchos futbolistas salvando las distancias porque las hay está el famoso caso Ronaldo del año 97, ¿no? Futbolista que parecía totalmente hecho para renovar por el Barça que incluso Ronaldo había salido prácticamente brindando en televisión. Estaba en Noruega, sí. Exacto, y al final termina yéndose al Inter, ¿no? Y al final los dos representantes de Ronaldo, Martins y Pita, que eran dos con lo que eran, lo que eran, acusan al Barça realmente no querer al futbolista, de lo que querían era sacar un traspaso por el futbolista, ¿no? Pero yo ahí, lo siento, pero no creo que el Barça tuviera la culpa. No, 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 lo que pasa es que con el tema Ronaldo, si nos ceñimos exclusivamente a lo deportivo, nos quedamos con la sensación de haber perdido un futbolista para una década. Un único. Porque aquel Ronaldo sin lesiones, sin lesiones del año 97, teniendo la entrada que tuvo fulminante la Liga Española, que aquello es, aquella temporada es una brutalidad, creo que es una de las proyecciones más impactantes que ha habido en la Liga Española. Yo diría que con la de Romario en el 94, con la de Romario en la 93-94, con la de Cuífero en la 73-74. Y la de Di Stefano. Y la de Di Stefano, exactamente, creo que no hay cuatro futbolistas que en el primer año, en el primer año, tres futbolistas que en el primer año hayan impactado tanto, salvando el caso de Di Stefano. Y creo que al final es eso, al final es eso, al final siempre la sensación, creo equivocada, evidentemente, en el año 97 no tenía nada que ver, pero es esa sensación de, el Barça quiere realmente a este futbolista, lo quiere, o quiere sacar tajada de otra forma, entonces eso ha pasado ya en varios casos en la historia del Barça, como el caso Maradona también en el año 84, que decían que no, que el Barça no quería traspasar a Maradona, pero al final prácticamente lo empujó a irse, son casos muy similares, son casos muy similares, en los que te queda la duda de si prima lo deportivo o lo económico. Las excusas del Barça para no jugar ese partido van desde un amistoso el día 9 ante el Sanz, que lo hemos comentado, el calor, la altura de Bogotá, el largo vieja, no encontrar pasajes, entonces Alfonso Sr., ni corto ni perezoso, se dirige al Real Madrid, llegan a un acuerdo y decide vendérselo al Real Madrid por 30.000 dólares. Entonces, el Madrid llega también a un acuerdo con River por si el Barça se echa para atrás en las negociaciones, pero el 11 de agosto el Barça paga a River y ya tenemos lío. Sí, al final, todo, entre unas cosas y otras, al final, todo va a derivar en esta situación, ahora mismo, que es la famosa historia del caso de Di Stéfano, en el que el Madrid llega a un acuerdo con un club y el Barça con el otro. Y así todo. El Barça, para que Di Stéfano nos aburra, monta partidos amistosos ante equipos catalanes y el argentino se alinea con los equipos contrarios al Barça. Di Stéfano jamás jugó con la camiseta del Barça. Bueno, luego, a posteriori sí, que ya lo contaremos en el futuro, pero antes de fichar por el Barça o por el Madrid, Di Stéfano nunca juega con la camiseta del Barça, siempre juega contra el Barça. Entonces, ¿por qué no juega con el Barça? Pues el club catalán no quiere tener problemas con la FIFA, alineando a un jugador que aún no es del todo suyo, que es una actitud un poco pusilánime porque al fin y al cabo tampoco es de millonarios. Sí, sí, al final el que estuvo listo en la historia fue el Madrid que no tuvo reparo. El listo en la historia porque vamos a ver, evidentemente, evidentemente, ahora nos lo tomamos a guasa, nos lo tomamos a guasa, pero como está contando la historia de Giuseppe que la está desgranando a la perfección de arriba a abajo, ¿no? En este caso, el Barça ha pecado de lo que ha pecado muchísimas veces a lo largo de su historia. El Barça ha pecado de por aquí no por sí, por sí, por sí. Sí, pusilánimes. Exacto, y el Madrid va por todas. El Madrid no tiene problemas. Sí, sí, sí. El Madrid escoge una dirección y lo que pasa en el futuro importa bien poco. Sí, sí, sí. Lo importante es el presente. Sí. Y ahí, ahí es un punto evidentemente muy clave del caso de Estefano. Sí. Entonces, tanto Madrid como Barça dicen a la vez que el jugador argentino es suyo, pero de repente cae un tremendo socavón y es que Jesús dice ¿es el listo de la historia? Sí, pero también has de tener una guardia pretoriana detrás y es lo que vamos a contar. El 24 de agosto entra una nueva normativa en vigor. El Comité Nacional de Deportes con militares fascistas al mando prohíbe nuevas incorporaciones de extranjeros al fútbol español. El Barça se lleva una hostia tremenda porque ya no le vale con esperar al 15 de octubre del 54 e intenta venderla a un club extranjero que en este caso la Juve se interesa por Di Estefano. Pero el Comité prohíbe la venta de Di Estefano a un país extranjero. Pues sí. Es un pastel de mermelada. Sí, no, no, evidentemente. Sobre la marcha se van aprobando leyes, se van aprobando leyes sobre la marcha para que todo derive, para que todo derive. Vamos a ver, vamos a decir, a poner las cosas en contexto, ¿no? Vamos a ver. Y con esto, por supuesto que no quiero faltar a nadie ni quiero que mi opinión sea la de Yousef, creo que nuestra opinión sea la única válida. Estamos criticando al Barça también, ¿eh? Las cosas en su contexto. En el año 50, el Madrid tiene en España el mismo problema que tenía el Paris Saint-Germain en los años 70 en Francia. Cierto. Y el problema que tenía el Madrid y que tenía el Paris Saint-Germain en Francia es que el equipo de la capital, de la capital, la capital no tenía un gran equipo a nivel nacional que la representara, como tampoco había en el Paris de los años 70. En el Paris de los años 70, Gregor Modisto, que mete mucho dinero en el Paris Saint-Germain, en el Paris Saint-Germain empieza a abrirse, a abrirse espacio, a abrirse hueco en la élite del fútbol francés. Hasta ese momento el Paris Saint-Germain era un equipo residual en Francia. No digo que el Madrid de los años 50 equivaliera al Paris Saint-Germain de los años 70 en Francia. No. Tenía muchísimas más aficiones en Madrid. Exacto, no había color. Pero también es cierto que la capital del país adolecía de un gran equipo que la representara. Y si lo había, era el Atlético. Exacto. Pero sobre todo era que el regionalismo como le llamaban entonces que eran catalanes y vascos eran los que dominaban el fútbol nacional y eso no gustaba. Exactamente. Entonces se van enlazando cabos y al final termina sucediendo lo que va a suceder. Evidentemente en el caso de Estefano hay errores por parte del Barça. Muchos. Hay muchas influencias por parte de los poderes por el régimen. También hay también hay la ausencia de un gran equipo que representara la capital del país. Como pasaba en Francia. Pasaba en términos totalmente diferentes. Pero al final es eso. Al final se juntan una serie de factores que hacen que Di Estefano acabe donde va a acabar. Sí. Desde Madrid se presiona para que el jugador sea compartido y que juegue la 53-54 en el Madrid, la 54-55 en el Barça, la 55-56 en el Madrid y la 56-57 en el Barça. Un imposible. Claro. Se elabora un reglamento, una ley que es imposible decir que sí por parte de los dos equipos. No, además el Madrid como demasiado y le estoy dando vamos, soy muy magnánimo. Podría contar con Di Estefano a 53-54. Recordemos que el tratado de Lima dice que los clubes colombianos que se han beneficiado de la huida de los jugadores no pueden vender ni ceder jugadores pero va, te lo dejo pasar y la 53-54 va, que juegue en el Madrid. Pero, ¿de dónde se sacan la 55-56? Sí, exactamente. Es que el caso de Di Estefano es así, el caso de Di Estefano es así, todo empieza con unos errores bastante claros de terceras personas a parte del Barça y al final termina digamos que en un tráfico de influencias brutal. Un tráfico de influencias brutal, al final termina el caso de Di Estefano termina con las influencias de los poderes del Estado que intentan hacer un reglamento, unas leyes derivadas absolutamente a que Di Estefano termine en Madrid, no hay más. Sí, sí, sí. Al presidente del Barça, Martí Carreto, lo citan el 10 de septiembre del 53 en el Hotel Palas de Madrid y se reúne con dirigentes del Club Blanco y ministros franquistas. Allí hubo presiones increíbles hacia el presidente Blagurana, sobre todo hacia su vida profesional, la empresaria de testing, como casi todos los presidentes del Barça, y el nieto de Martí Carreto recuerda una de las frases que le dijo su abuelo sobre las amenazas que recibió este, que le decían mire Martí que usted tiene familia. Sí, sí, no, no, la situación era así, como estamos comentando, las presiones que sufrió el Barça a raíz de este caso para impedir que Dístejo no acabara en el Barça y que a su vez fichara por un equipo hasta ese momento no digamos segundón porque tenía un respaldo social detrás pero sí de un nivel bastante diferido del Barça fueron brutales Muñoz Calero que era el presidente de la federación amenazó al presidente del Barça con joderle la vida si no compartía al jugador pues el club catalán otro gran error había pagado a River con divisa extranjera que constituía un delito de tráfico de divisas y además en un tiempo donde no entraban divisas ni salían con una facilidad como la que tenemos hoy actualmente Estamos hablando de un país aislado totalmente del resto de España en los años 50 ¿no? Recuerda la manifestación del año 46 que organiza el régimen que es si ellos tienen ONU nosotros tenemos dos Claro, claro Ese era el nivel Sí, sí, no, no Así era la España en los años 50 ¿no? Entonces el Barça da un par de pasos bastante erróneos bastante erróneos lo que digo por servirse de terceras personas que en este caso no le ayudan en nada y al final todo es digamos que una serie de excusas que utiliza el régimen para que al final dice Fano termine el Real Madrid cambia totalmente la historia del fútbol Sí El general Moscardó que era el héroe del Alcázar estaba impaciente e iracundo llamaba cada 5 minutos al Palace cada vez más impaciente para ver si se había solucionado ya el tema Entonces Martí Carreto llama a su abogado Narcís de Carreras que hablaremos en un futuro de él y este le dice tranquilo yo salgo ahora para Madrid no firmes nada yo salgo ahora no quiere decir me cojo el puente aéreo Sí, sí, no, no, no Son una serie de una serie de de causas de efectos causa-efectos que la verdad es que parecen más en clave de en clave de humor que realmente en un caso tan relevante para el deporte para el deporte nacional al final el Barça comete una serie de errores de bulto que al final lo que hacen es terminar con Alfredo Di Stéfano en el Madrid cambiar la historia del fútbol poner el fútbol al Madrid en el foco del fútbol mundial y poner al Madrid digamos que incluso como aperturismo de España hacia el exterior Sí el régimen se sirvió mucho del Madrid y viceversa Exactamente Entonces Martí Carreto harto de presiones acaba firmando y accede a compartir el jugador argentino con el Real Madrid Inmediatamente al día después el Comité Nacional de Deportes hace un comunicado diciendo que no se podrá fichar a ningún extranjero que no hubiese iniciado negociaciones con un club español antes del 24 de agosto por lo tanto Di Stéfano es bienvenido al fútbol español Es una cacicada tras otra Jesús Es una cacicada tras otra La historia es así la verdad es que no es algo que nos estemos inventando Giuseppe y yo sino que al final estamos estamos hablando de lo que de lo que la historia ha dejado de lo que la historia nos ha dejado y el caso de Di Stéfano fue exactamente así fue por un lado todos tenemos claro que hubo una serie de errores por parte del Barça pero por otro lado hubo unas influencias brutales y una serie de condiciones imposibles de aceptar por parte del Barça ni por parte del Madrid eran condiciones imposibles de aceptar ¿qué pasa? que el Madrid yo creo que el Madrid tenía claro que el Barça no las iba a aceptar de ninguna forma el famoso un año juegas un equipo una temporada en un equipo una temporada en el otro eso era imposible ni jugador que ría tampoco exactamente entonces pusieron una serie de normas imposibles de aceptar por parte del Barça encaminadas a que Di Stéfano acabara en el Madrid entonces dicen las más lenguas que Bernabéu le dijo al presidente del Barça vosotros cogisteis a Kubala y yo a Di Stéfano estamos empatados es una frialdad esa frase es de niño del sexto sentido entrando a una habitación y tiene mucho frío pues así bueno es que y está mal que se diga pero las cosas hay que contarlas tal y como tal y como han pasado Santiago Bernabéu que es prácticamente prácticamente el dirigente más vanagloriado de la historia de España porque es así y Santiago Bernabéu cree que no hay ningún dirigente deportivo ahora tenemos el caso de Florentino Pérez pero siendo como es Florentino Pérez está a un año en luz de Alfredo y Stéfano de perdón de Alfredo y Stéfano de Santiago Bernabéu Santiago Bernabéu que es un dirigente lo que digo con muy vanagloriado la historia de España sin igual sin igual como Raimundo Saporta tres cuartos de lo mismo era un dirigente con una influencia y con una historia detrás de la que se habla poco de la que se habla poco pero que existe también y con un proyecto a 35 años sí sí totalmente claro entonces finalmente el 23 de octubre del 53 el Barça rechazó los derechos que tenía sobre Stéfano y el jugador argentino ya solo tenía un dueño el Real Madrid que es la famosa frase que dice la directiva del Barça para vosotros al puyastra que en castellano sería para vosotros el pollo una cosita ahora refiriéndonos a la figura de Santiago Bernabéu una cosita no es que esté mal decirla es que hay que decirla yo creo que estamos en la obligación de decirla Santiago Bernabéu participó en la toma de Barcelona sí 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 fue héroe héroe de guerra y el 26 de enero del 39 estaba en primera línea y no fue obligado como muchos de nuestros abuelos fue obligado a ir a la guerra civil fueron obligados estamos hablando de estamos hablando de el dirigente más vanagloriado de la historia del deporte español sin lugar a dudas también están sus éxitos y sus títulos es cierto que coge un Madrid Madrid en una situación extrema y lo convierte en el mejor club del mundo eso no se puede usar evidentemente ha conseguido grandes éxitos y sus méritos los tiene pero esa historia de Alfredo y Estefano de Santiago Bernabéu hay que contarla tal y como es tal y como es si el caso de Santiago Bernabéu o sea alguien que participa en la toma de Cataluña en la toma de Barcelona o de Cataluña en la toma de Barcelona alguien que participa en la toma de Barcelona o sea que participe de un de un golpe de estado como fue el del 36 como fue el del 36 ese caso en una democracia avanzada mucho más avanzada que la española sería un caso del que se hablaría muchísimo más aquí en España es un caso del que se pasa por encima como si como si lo deportivo estuviera por delante de lo personal no incluso he leído gente que decía que Franco era del Barça porque recalificó vamos a ir vamos a ir por partes vamos a ir por partes Santiago Bernabéu fue un dirigente deportivo que ahí están sus éxitos y nadie lo va a descubrir ahora como también como también los hubo en el Barça que en el Barça también hubo franquistas como bien ha comentado como bien ha comentado ni tanto lo que pasa es que con unas circunstancias muy diferentes el Barça como comenta José es un club secuestrado cuando finaliza la guerra civil española es más seguro que Martí Carreto en la guerra civil no iba con el bando que iríamos tú y yo Jesús exactamente el Barça es un club secuestrado al finalizar la guerra civil española el Barça es un club cuya sed es bombardeada el Barça es un club con uno de sus expresidentes en aquel momento expresidente fusilado como Suñol la historia está ahí también el Barça es un club con el que han pasado muchos franquistas catalanistas que catalanistas no quiere decir independentistas en democracia en dictadura en democracia en dictadura porque el Barça han pasado franquistas siempre en democracia y dictadura eso está claro pero la historia de Santiago Bernabéu es la que es es la que es y no se puede poner lo personal por delante no se puede poner lo deportivo por delante de lo personal y en el caso de Estefano en el caso de Estefano se ve el innegable poder de Santiago Bernabéu en la España de aquella época esto es lo que hay y no es cuestión de que guste más o de que guste menos Josep que en temas de historia el fútbol sabe como pocos conozco yo está contando la historia tal y como fue y el caso de Estefano fue así un cúmulo de errores por parte del Barça pero unas influencias brutales por parte del Madrid eso está claro además Franco era un necio las cosas como son era un inculto y solo hay que ver la reacción de Hitler al encontrárselo en Endaya pero Franco vio enseguida el poder del deporte a él no le interesaba para nada el fútbol exactamente es más fijaos si era necio que en su en su promoción en la en la Academia de Infantería en Toledo de 323 él fue el 265 exactamente nosotros estamos pasando por arriba de que el Madrid era el equipo del régimen de que el Madrid era el equipo del régimen de que los árbitros de ese tipo de tópicos nosotros estamos pasando por arriba de eso nosotros nos estamos olvidando de eso de los árbitros del equipo del régimen etcétera etcétera porque ni siquiera Franco ni siquiera Franco era un futbolero porque no lo era no era nosotros lo que estamos lo que estamos diciendo lo que estamos diciendo es que el caso de Estefano se produce por una serie de influencias enormes y se produce por las ganas del régimen por la necesidad del régimen de abrir a España el exterior mediante el deporte y se produce también por la necesidad de que la capital del régimen franquista estuviera representada por un gran equipo como sucedía en Francia con París evidentemente hablando de una democracia como la francesa son cosas que pasan eso son tal y como estamos contando las cosas y si Bernabéu y Zaporta hubieran dirigido al rayo y Estefano hubiera jugado en el rayo el poder deportivo los mejores futbolistas del país estaban en las regiones era el regionalismo tanto el catalán como el vasco ahí estaba lo mejor del país ahí estaba lo mejor del país el caso de Estefano es el que cambia todo el que cambia todo el que cambia todo es el caso de Estefano es lo que hace que el traspaso de poderes desde el norte hacia el centro cuanto a lo deportivo Sí, sí, sí entonces el Madrid ya tenía en propiedad después de pagarle 4.400.000 pesetas al Barça que es lo que había pagado este a River y un equipo como el Madrid que había hasta la fecha conseguido dos ligas la última de ellas hacía 20 años en 1933 y nueve copas siendo tan solo dos de ellas tras la guerra civil pues fijaos el palmares Sí, sí a partir de lo que decimos es el punto de inflexión en la historia del deporte mundial nunca el fichaje de un futbolista ha marcado tanto a un club como el fichaje de Estefano por el Real Madrid además no hay nada ni parecido ni parecido hay algo similar que es la llegada de Jordan a los Bulls es algo similar en lo más parecido que podríamos encontrar en términos deportivos pero evidentemente Jordan es otro caso diferente de la universidad y demás pero un fichaje como lo conocemos estrictamente fichaje nunca en la historia del deporte un fichaje ha cambiado tanto ha cambiado tanto ha significado tanto en lo deportivo y en lo social en lo deportivo y en lo cultural Si me dicen que de compartir vestuario con uno de estos dos y uno es Jordan y otro Bertin Osborne me lo pienso ¿eh? Porque puede ser ¿puedo recibir de escupitajos y de hostias cada día por Jordan? La verdad que Pero bueno entonces queríamos contar este verano el del 53 porque cambió la historia del fútbol como hemos dicho y un equipito normal aunque con una gran masa social pero sin encargarse a clubes como Barcelona, Athletic incluso el Valencia tenía más palmarés que el Real Madrid se convertía con pleno derecho y vamos a decirlo con pleno derecho en el dominador mundial del deporte que amamos todo eso lo contaremos en el siguiente capítulo Jesús Un placer como siempre espero que que nuestros oyentes les haya gustado este pedazo de historia de del Barça este poquito de historia del Barça y que no se sientan ofendidos con nuestras opiniones por favor porque nosotros como siempre decimos respetamos las opiniones de todo el mundo que simplemente constatamos lo que hay lo que he dicho de lo que hemos hablado de Santiago Bernabéu es verídico no es algo que me esté inventando yo ni que se está inventando ni que se está inventando Josep Bernabéu entra en Cataluña durante la la caída de Barcelona de principios del 39 y es una parte de la historia es una parte de la vida de Santiago Bernabéu que se ha omitido que se ha omitido de lo que no se habla nunca cuando a nosotros nos viene a la cabeza Santiago Bernabéu nos vienen a la cabeza las seis copas de Europa no nos viene a la cabeza ni a la memoria la entrada de Santiago Bernabéu en Barcelona estamos simplemente constatando un hecho que algo que en otro país sería imposible algo que en otro país sería imposible habrá mucha gente que después de escuchar esto dirán ah y por qué el Barça no denunció a la FIFA porque para tú denunciar a la FIFA primero has de denunciar a la Federación Catalana esta trasladarle a la Federación Española y se queda ahí sí, sí, está claro la directiva del Barça en un comunicado le da los papeles del traspaso de Di Stéfano del Barça River Plate y entonces se traspapela justo el papel del traspaso entonces el Barça dice que cómo puede pasar esto y entonces se recupera ese papel y dice no, ha sido un error pero justo era el papel que valía digamos que el fax de De Gea el fax de De Gea versión retro ¿no? pues así fue así fue y así se lo hemos contado pero bueno nos vemos en el siguiente capítulo esperamos que que os lo hayáis pasado muy bien y nos vemos la próxima semana con el capítulo 5 de esta gran saga que vaya muy bien saludos este programa no podría haber sido realizado sin la colaboración de Jesús Núñez para el equipo de Golstalgia locutor y guión Josep Joan Vives edición Sagrario Pérez Golstalgia el podcast donde los goles son recuerdos nos vemos y la próxima